Peña Parda asienta en las estribaciones de la Sierra de Gata por donde transcurren las transparentes aguas del río Águeda. En este rincón charro, rodeado por tierras extremeñas y portuguesas, se conserva un folclore autóctono y autárquico, pues sus gentes se fabrican desde los instrumentos a los trajes. El sitio que más sabor folclórico presenta en Peña Parda es el Serano, donde las mujeres se congregan a hilar, pasando las veladas entre historietas y chascarrillos. Cuando la cosa se va animando, siempre hay alguna que se arranca con el pandero y unas coplas que hablan de los otros pueblos, de la belleza de las mujeres. El pandero convierte a cualquier mujer en una orquesta de música variada, con el sonido sordo de la porra o baqueta, el marcado más suave de la mano contraria que lo agarra de la ravera con el pulgar, el tintineo de las onajas que lleva dentro, pero el proceso de elaborar un pandero es largo y trabajoso. Válgame el cielo lo que ha llovido, válgame el cielo lo que ha llovido, hasta las calabazas ha llovido. Le vamos a echar primero la sal, después la ceniza, después el agua y después lo ponemos a curtir durante un mes o dos o lo que le haga falta. Después hacemos el pandero y después tocamos y bailamos. María Martín sigue fabricando panderos en Peñaparda, que salen hacia Madrid, Barcelona, Cáceres o a la capital. Esta mujer nos va a enseñar cómo se hace este instrumento. Partiendo de una piel de cabra, gorda y vieja, va a proceder al curtido siguiendo unos pasos que solo ella sabe evaluar. Estirando, quizás llegue. El agua es para que se abrande, porque si no, no vale. La sal es porque es la que abranda la piel. Ahora le he hecho la ceniza, ceniza de rubri. Es como una como una medicina, como una cosa de curtidos. Pero esto hay que hacerlo muchas veces. Todos los ocho días o cinco o seis días o algo así. Vuelvele a echar sal, vuelvele a echar ceniza, le dan la vuelta otra vez. Se dobra porque se curte mejor y hay que tenerla aquí metida hasta que se curta. La piel, voy a ver si le puedo arrancarle el pelo. Es vieja, de una cabra vieja, porque de chivos no vale, se rompe, no tiene tanta fuerza. Y la de machos tampoco, porque es fuerte fuerte y demás, de cabra. Una cabra ya que tenga ocho o diez años, por ejemplo, que toda la gente tenía que saberlo. Pues porque hace falta. Nada más se meten en las discotecas. y eso ni nadie los ve, ni nadie los oye. Y eso está mal. Nosotros hacíamos los bailes, tal como en esta casa. Nos juntábamos unas pocas y a ver el baile con el pandero. Venían a los mozos y a los mozos. Y a día no nos bailen maleta. Imposible. Hoy día no. Hoy día no. Hoy día las motas buscan a los mozos. Después los mozos se aburren de ellas y las dejan. Ahora. Esto es que le sobra porque es la piel muy grande y encima hace un rincón. Vale. Para que la piel no se meta para drento. El nombre de pandero debió originarse en el pandeo constante al que hay que someter la piel para montarla sobre el bastidor, estirando la piel hasta atraparla con la aguja que la perforará y coserá fatigosamente. A veces la piel conserva demasiado sebo endurecido. Esto obliga a emplear una lezna o punzón que abrirá paso a la aguja, facilitando la tarea. Tiene sebo. Y como tiene sebo no entra. Es peor porque al montarla en la esquina siempre falta terreno. Siempre falta piel. Siempre. Y es peor las esquinas que que por lo demás una vez que sales de la esquina pues ya vas corriendo pero mucho mejor. El primer pandero a lo mejor tenía yo pues treinta años y ahora ya tengo ochenta y tres. Porque esto es para el que baila, para el que canta, para hacer las fiestas sin gastar ningún dinero. Antes de cerrar el pandero se colocan las sonajas, una ristra de cascabeles cantarinos y un puñado de garbanzos que ampliarán la gama sonora del instrumento. Para que suene cuando se toca, cuando se toca, cuando se toca a di 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 di. En la feria de Guinaldo me costó cinco la garra. En la feria de Guinaldo un par de complementos musicales del folclore peñapardino fabricados por los hombres son la porra o baqueta y las castañuelas. El atuendo charro de Peñaparda conserva toda la belleza y riqueza de la que fueron capaces sus creadores. Claramente diferenciado por sexos, nos van a ser mostrados por sus portadores y por las personas que les ayudan a vestirse y a conservarlos. Juana Mateos va a ayudar a Antonio Lozano explicándonos cada pieza y sus complementos. Desde el sombrero con su pluma y pata de conejo, símbolo de virilidad, hasta los zapatos manufacturados con piel. La camisa es de lino, trabajado aquí en el pueblo, lo hilan las mujeres y de eso se hacen las camisas. Después las botas, que estas botas tienen aproximadamente ya 100 años seguros. El calzón es de paño y lleva su correa, debajo lleva el calzoncillo blanco de lienzo y las medias negras de lana. Esta es la faja que la lleva aquí encima del calzón, la faja es pa' adorno, que la lleva el traje, que casi es lo que más bonito le hace. Después lleva el chaleco, que lleva su botonadura de plata, lleva sus botones, seis de cada lado, son de plata y el botón del camisón es bañado en oro. Ahora le pongo el pañuelo, que va delante del chaleco, el pañuelo es de merino, casi para los hombres este color, porque el amarillo es más para mujeres. Ahora va la ropilla, la ropilla que va encima del camisón y del chaleco, los puños van hechos de terciopelo, con los botones para adorno. El sombrero pues es de paño, la cinta que lleva pues es de las cintas antiguas, de qué sé yo cuántos años tendrán ya, y una pluma que lleva es de pavo, de pavo real, y la esterilla. Y esto pues normalmente cuando se pone el traje charro es lo último que se pone, y de fiesta o al baile, a bailar. Alicia, ayudada por su madre, nos va a ir desentrañando la complejidad del atuendo femenino, con sus trucos para embellecer o extremar el antiguo porte pletórico que se exigía a la mujer, a base de añadir sallas. El mollo ya está. Ahora empezamos con las medias, para que luego cuando te pongas en aguas no tengas que agacharte. Esta lasalla blanca que se pone, a ver, ántatela, bien fuerte, ¿no? Que no, que esté bien apretada, que la cintura tiene que ir bien apretada. Ahora, para que se vean los ribetes, pues ésta lleva un ribete amarillo, antiguamente hasta siete ribetes ponían algunas las que eran muy delgadas, quizás esté grande de cintura porque... La camisa galana, que tiene las mangas bien bordadas, algunas tienen pájaras, ésta lleva alcachofas, las puñetas, que era el trocito del puño delante, y éstos son las puntas. Ahora te voy a poner los cuerpos, el corpiño, para que haga mejor cuerpo, porque si no, pues... A mí la camisa galana sin los cuerpos no me gusta. Si no va apretado aquí el cuerpo no queda gracioso. ¿Ves? Y ésto tiene, ésto tiene aquí un... Éste remate se lo hice yo, porque como se ve un poquino por el mandil, pues la abuela, la abuela María le hizo ésta penefa aquí, para que cuando se pone el mandil se viera. ¿Ves? Lo que te decía yo del ribete, mira, ves un ribete amarillo. Ajá. Dos blancos, un amarillo y otro azul. Y algunas llevaban hasta así de ribetes, para que no supieran que eran delgadas, que todas querían ser buenas mozas. Ahora se lleva lo delgado, pero antes se llevaba buena moza y bien plantada, pero bien gorda. A ver, el bolso es de pañera, mira. Y tiene... ¿ves las castañuelas qué guapas? Éstas son las alcachofas, estas castañuelas de alcachofas. Vamos a ver el mandil, el mandil de tecido. Mira, ves qué guapo es. Es decir, de vetas coloradas. Los hay con vetas azules. Ajá. Las mujeres todas tienen que llevar su cuchilla, sus tijeras, para cuando tenían que coser, picar una patata o... A ver, mira. A ver, mira. Ahora. Ahora, este es el pañuelo blanco. El pañuelo que va debajo de la mantilla. Ya está. Estas son las cintas. Las cintas no pueden llegar del todo al cerco, un poquito más arriba del cerco. Tienen que llegar de la salla. Porque si no, se quedan muy largas, quedan feas. A ver, ya está. Esta es la mantilla que no te quede... Que quede bien. Ahora ponte los zapatos. Y abuela Juana me contó a mí que cuando le pusieron la primera vez zapatos ya era casi moza. Para todos los días no se ponía nunca. Nada más que para bailar en el ofretorio, para los días de fiesta y para cosas de estas. Ya está. A ver, ahora. A ver, deja que te ponga el pañuelo. ¿Y este es de merino? ¿De merino? Sí, este pañuelo es de merino. Y ahora, si le doblo a esta punta... Y ahora a esta punta... Ya estás. Y por fin, un día de fiesta, sonarán los ecos del pandero y de una mujer que canta por las calles de Peñaparda. En cualquier serano podremos ver unido la labor tradicional de hilado, el pandero, una canción que nos alegre el corazón, unos trajes que muestren el colorido y la sobriedad, unos bailes asentados de gentes trabajadas por el difícil medio en el que viven. Allí se baila el ajecheao, el salteao, el cohorido y el brincao. Estaremos contemplando la cultura viva de un pueblo, cuyas gentes son protagonistas de un acervo popular sobrio y a la vez pleno de matices, donde hasta las danzas, parsimoniosas o alegres, parecen salir del carácter popular. Mujeres a los dejar, donde los hombres se dirán...